Las dos, y no hayas llegado, y luego después de las dos, ahí vinieron, ahí se vinieron. Hice lo que tenía que hacer con Gabriel Apotos ya. Ah bueno, pero ahí quedó el contacto. Era lo único que había que hacer. Ahí quedó el contacto, ah que bien. Continuamos en rumbo a la Loma, estamos en la primera sesión del Museo Porés de Siroé, arriba está suspendido por el cambio de techo. No, yo voy a ir por acá, yo hasta llevo otro. Vamos a ir caminar, vamos. Llecho, le voy. Ustedes conocen los diablitos que salen cada año, los diablitos nacen, nacen de aquí de Siroé. Y los que estamos en esta parte, es lo que se les hace en la zona, los dios que se les hace en la zona. Y los que se les hace en la zona, son los canales que más duran. Los dios que uno es 31, un dios que uno es 37. Nace aquí en Siroé y se ha mantenido 37 años aquí en la comuna. Entonces todavía, cada 30 o 30 años, hacemos carnaval y llevo a todos los dios de toda la comuna y salimos. Hola, ¿qué más? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hoy ya tenemos esta parte, no estas dos partecitas, la parte de abajo, porque estamos tomando el techo, porque no vamos a cambiar. Y entonces, aquí recreamos un poco la historia del conflicto en el territorio. Y por ahí ya teníamos un letrerito desde antier. Atención, este 28 de enero, el presidente de Petro estará en Siloé, pero nos quedó mal. Le dio miedo y se fue para el oriente de Cali. Dicen que el esquema de seguridad fue el que dijo que no, que porque Siloé era muy peligroso. Pero lo que no cuentan es que Petro estuvo aquí en su época del M19 en el territorio. Por eso contamos esa historia. Y contamos, ayer estuvo la primera esposa de él acá y, perdón, y desmentió esta fotografía. Dicen que esta fotografía es un montaje. Ella es la sobrina Miller, la sobrina del Mocho Gabriel, que era el compañero del Comandante del M19 acá en Siloé. Pero ella descubre que esa fotografía es un montaje porque aquí hay una propaganda política cuando él se le ha lanzado al Senado de la República. Entonces, no iba a haber tan pendejo a tomarse una fotografía para el candidato al Senado de la República con una mujer, con una metralleta de MP5 o Inglaterra. Bueno, entonces, aquí recreamos un poco la historia del conflicto. Y esta es la Operación Navidad Limpia, que en el 85, más de 3.000 hombres de las bolsas militares para sacar al M19 asesinaron a muchos civiles, algo parecido como el Estadio Social 2021. Y hacemos un cuadro comparativo con esa fotografía que tenemos acá y con los elementos que la gente va entregando. Como algunos de ustedes ya vinieron y conocían la parte de arriba, estaba más extenso lo del Estadio Social, que hace parte del tribunal. Y vamos a contar una historia, como pueden pisar la bandera, aquí pueden pisar lo que les dé la gana, pueden tocar, pueden fumar, pueden tomar, pueden hacer lo que les dé la gana mientras estén aquí en el museo. Porque aquí realmente, precisamente es inclusivo, y esto es un contrabuceo. Esto va en contra de todos los estándares que hay que comportarse bien, que hay que mirar aquí, que no se puede tomar la fotografía. No, aquí hay que tomar fotografías, por el contrario, para que no hay que mantener la memoria. Y contamos la historia del Estadio Social, el 28 de abril, cuando los ministros tumbaron a Sebastián de la Casa, pues lo ideal es que ese tipo nunca volviera a aparecer allá, y otra vez está allá diciéndonos que él es el símbolo de la ciudad. O sea, la burguesía lo pone. Y acá en Siloé también se tumbó un monumento, se tomó el monumento de la negra y aquelina de Rentería, que fue dos veces majestad olímpica en lucha, y que la primera línea, porque no se sentían representados en ella, quizás no por la medalla, sino porque la sentían como desclasada, obviamente también no son envidias, y racismo también, obviamente, les da por tumbar el monumento, y el monumento queda un año parado allí, y nosotros hace como unos cuatro meses fuimos y lo cortamos y lo trajimos, lo pusimos aquí, como el símbolo de una mujer que es un ejemplo como deportista. Ya habíamos negociado que le íbamos a levantar otra vez, y estábamos en eso cuando se lanzó a la política por la Cámara de Representantes y a nombre del partido de la U, con el 104, ya no había posibilidades de defenderla, ya no íbamos a juntar el monumento allá, no porque ella no pueda tener la opción de participar con el que le dé la gana, pero era más fácil que hubiera participado por la Colombia Humana, o por el partido de las negritudes, o Independiente, había sido más tranquila la cosa política. Los deportistas cometen esos errores a veces, también son ciudadanos, y a veces no pueden opinar en contra o a favor de los gobiernos, y terminan enredados, entonces a veces mejor mantenerse al margen del cuento político. Entonces aquí tenemos el primer paso positivo documentado en Colombia.